Hola, buenos días. Voy a empezar la ruta esta aquí. Mirad qué pasada, ¿eh? Pero, pero, pasada, pasada. ¡Guau! ¡Brutal! ¡Brutal! Nuevamente, buenos días. Aquí ya desde Redipuertas para hacer la ruta de las cascadas. ¡Uli! ¡Y palgas! Bueno, aquí ya veis el letrero de la ruta de inicio. Bueno, pues para allá vamos. En esta ocasión me acompaña la montañera Piri. Ya hemos llegado al primer salto y aquí también pone el corral del Conigmo. ¡Del Concejo! Está chulo esto, ¿eh? Aquí el corral del Concejo y todo el rollo. Bueno, pues este es el cartel de las cascadas. Para allá voy a hacer la buena. ¡Brutal! La cascada esta del salzón, ¿eh? ¡Bestial, bestial! ¡Palgas! ¡Mulip! Sigue todo chulo esto, ¿eh? ¡Guau! ¡Bestial, bestial, bestial! ¡Bestial lo bonito que está esto! ¡Guau! Bueno, ahí tenemos la ermita y bueno, ni que decir quién es lo de la ruta esta de las cascadas. Está toda chula, ¿eh? ¡Peguimos! ¡Preciosidad, eh! ¡Guau! ¡Brutal! ¡Brutal, brutal! ¡Brutal! ¡Guau! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué bonito, eh! Aquí con todo el contraste de colores es bueno, 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 bueno. Una pasada. Una pasada. Ni que decir tiene esto, ¿eh? ¡Buah! Vaya estampas, vaya estampas, vaya estampas, al gasto. Bueno, el sonido del agua es espectacular, ¿eh? Continuamos con el espectáculo, ¿eh? ¡Qué pasada de bonito! ¡Ole, ole y ole! Bueno, hay que aprovechar el contraste de colores, ¿eh? Porque esta es la mejor época del año. Como no puede ser de otra manera, claro. ¡Qué verde! ¡Qué bonito todo! ¡Oh! Todo el valle del río Faro, ¿eh? ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! Una pena que los de León no hayan podido venir. Pero bueno, para el Club de Montañagas. ¡Qué chulada! Me está prestando esta ruta. ¡Buah! La cantidad de regatos que van a parar al río Faro, ¿eh? Mira, mira. ¡Buah! ¡Pasada! Bueno, ya estamos en las baubas. ¡Buah! Brutal esto, ¿eh? Brutal, brutal, brutal. Bueno. Bueno, bueno, si está bonita esta ruta. Un espectáculo, vamos. ¡Buah! Palgas, palgas. Bueno, mirad qué cosa que se me está llevando el paraguas. Bueno, bueno. ¡Qué pasada! ¿Cómo se nota el otoño? Ahora vamos a ir a la Mayaduela. Para allá vamos. Tienen aquí un monolito, algo significará. ¡Bestial, ¿eh? ¡Bestial, ¿eh? ¡Buah! Mirad, ¿eh? Una auténtica pasada. Una auténtica pasada. A ver si no voy yo para abajo, ¿eh? ¡Buah! Bueno, 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 bueno. Espectacular. Espectacular. Sí, señor. Ni que decir tiene esto, ¿eh? ¡Buah! Brutal, brutal. Ruta, chula, chula y bonita donde haya, ¿eh? ¡Buah! ¡Bestial! Espectacular, ¿eh? Espectacular, espectacular. Estoy impresionado. ¡Palgas! ¿Qué pasada? Bonito, bonito, ¿eh? ¡Buah! Y encima, día espectacular. ¡Espectacular! ¡Espectacular! Bueno, bueno. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Increíble. Muy bonita. Hasta los agujeros son bonitos, ¿eh? Bueno. Bueno, bueno. Y ahora voy a sacar aquella de allí que me voy a acercar como está mandado. Pero ahí está. Ahí está. Esta es emblemática, ¿eh? ¡Buah! Menudo salto de agua. ¡Qué pasada! Esta sí. Esta es buena, buena. ¡Palgas! Mira, hasta aquí ya en el suelo. Esto era lo del reguero candano. Otro letrero en el suelo. Nada. Vamos a ver la majá de tala. La majá de tala. Bueno, qué decisiones. Si llevo diciendo bonito, espectacular, y lo siguiente. ¡Bravo! ¡Qué verde, qué verde todo! Mirad qué regatín va a aparecer ahí ahora, ¿eh? Esto está chulo, chulo, chulo. Bueno, voy a poner fin a la ruta esta de las cascadas aquí con el valle del río Faro. Bonita, ¿eh? Bonita, bonita. La quemada. Pedazo, cascada, la del saltón. ¡Ule y pal gas! Impresionante. Para el club de montaña gas, ciudad de León. ¡Ule! Estudie el corral del concejo. Era donde se reunían los ganaderos y también decidían los asuntos comunales del pueblo. ¡Uli! ¡Oh, ostia, que no quiero vídeo, me cago en días! La quemada. Vamos a ver la cascada de Nocedo que estará brutal. ¡Fijo! ¡Brutal! 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 ¡Mira! ¡Uah! ¡Uah!